¡Vamos a oscurir! Para los hombres chinos con dinero o poder, ¿qué privilegios conlleva? El soborno sexual se extiende a un ritmo inimaginable en los circuitos oficiales de China. En abril de 2021 estalló un escándalo sexual en un prestigioso hospital de China y se difundió rápidamente por Internet. Uno de los principales dirigentes del hospital aceptó un soborno sexual de una empresa farmacéutica. Al parecer, en el proceso de mantener relaciones sexuales con la mujer, el hombre, de casi 60 años, consumió una cantidad excesiva de un fármaco similar a la Viagra y actuó con tanta violencia que la mujer sufrió un paro cardíaco. Utilizó el teléfono del hotel para llamar al número 110 de emergencias de la policía y al centro 120 de emergencias del hospital para llevar a la mujer al hospital, donde afortunadamente fue reanimada. Gracias a los registros telefónicos, esta historia comenzó a circular por la red en China y llamó la atención de los medios de comunicación. El hombre, de apellido Gong, gastó varios millones de RMB para que la historia fuera finalmente retirada de varios medios de comunicación. El gasto de relaciones públicas fue, por supuesto, pagado por quien le sobornó. Sin embargo, este tipo de chismes sexuales son fáciles de recorrer y no tardaron en difundirse a lo largo y ancho de la red. El caso salió a la luz cuando el Comité Disciplinario de la Universidad Central del Sur, la organización matriz a la que pertenece el hospital, intervino para investigar. Al final, el hombre no sufrió ningún castigo real. Se limitó a ser destituido de su cargo directivo y a recibir una seria advertencia dentro del Partido Comunista por presunta corrupción y soborno. Esto ha llevado a la opinión pública a sospechar que el hombre debía tener algún antecedente fuerte. En varios sectores de China, las mujeres se han convertido en un regalo que puede utilizarse para adular a los superiores y beneficiarse de los proyectos económicos o conseguir un ascenso. Especialmente en los círculos oficiales del Partido Comunista chino, los funcionarios de menor rango sobornan a los de mayor rango y los de mayor rango a los de mayor rango. El gobierno chino lleva décadas haciendo esto y ahora está empeorando. Por ejemplo, hace poco estalló otro escándalo protagonizado por una auxiliar de vuelo. Un blog de las redes sociales chinas reveló por primera vez unas capturas de pantalla de mensajes indecentes de WeChat que mostraban a una auxiliar de vuelo llamada Ni de China Eastern Airlines que intentó sobornar a un alto ejecutivo llamado Chu con sexo tras el acuerdo de otro alto dirigente llamado Tian. La historia se hizo entonces viral en China. La fuente reveló en Weibo el equivalente chino a las redes sociales de Twitter que la azafata implicada es una trabajadora modelo de China Eastern Airlines y miembro del Partido Comunista. La fuente confirmó a un reportero de radio Free Asia que se trata de una secretaria del partido en la división de cabina número 6 de China Eastern Airlines. La fuente sugirió que el alto ejecutivo apellidado Tian podría ser Tian Hong, secretario del partido y subdirector general de la sucursal de Jiangsu de Eastern Airlines. Después de que el incidente se hiciera público, China Eastern no hizo ningún anuncio sobre su tratamiento del asunto, sino que tomó medidas de relaciones públicas para intentar eliminar la información de los principales sitios web y medios sociales. En la antigua China, los expertos militares resumieron 36 tácticas, entre las cuales la 31ª táctica se llamaba la trampa del panal. El gobierno chino ha sido muy sofisticado en su uso para sobornar a diplomáticos extranjeros. Es posible que hayas oído hablar de la espía china Fang Fang, también conocida como Christine Fang. Entre 2011 y 2015, Fang se había reunido con muchas de las figuras políticas más destacadas de la zona de la Bahía de San Francisco, A menudo posó para fotos con ellos, como Ro Khanna, Eric Swalwell, la asambleísta de California Judy Chu y el entonces asambleísta Mick Honda. Funcionarios de inteligencia estadounidenses creen que también supervisó a otros agentes del Partido Comunista que colocaron a subordinados como pasantes en las oficinas locales y del Congreso de los Políticos. El FBI llevó a cabo una vigilancia electrónica y descubrió que mantuvo relaciones sexuales con esos funcionarios en al menos dos ocasiones, incluido el alcalde de una ciudad del Medio Oeste. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, dijo Así de profundo son los chinos en el espionaje a Estados Unidos de querer saber de robar nuestros secretos. Y el Comité de Inteligencia es diferente a cualquier otro comité. Aquí es donde se guardan los secretos de Estados Unidos. Aquí es donde los individuos son capaces de saber cosas que otros miembros no saben. Los esfuerzos del PCC por infiltrarse en la política estadounidense a veces tardan años o incluso décadas en cultivarse antes de recibir los frutos de sus esfuerzos. Pueden describirse como poner una línea larga para pescar un pez grande porque el PCC sabe que los alcaldes y concejales de hoy pueden convertirse en los gobernadores y congresistas de mañana. Para los diplomáticos que visitan China puede ser realmente difícil resistir la tentación de los sobornos masivos y las mujeres hermosas. En abril de 2020 el líder democrático chino Wei Qi Shen declaró ante el Parlamento danés que el soborno sexual es una de las tácticas tradicionales del PCC. Su forma de aplicarlo para sobornar a dignatarios y diplomáticos extranjeros ha superado incluso a la de la triada media. En 2010 Feiden el entonces jefe de inteligencia de Canadá reveló públicamente que el PCC se había infiltrado en la política canadiense. Afirmó que durante las visitas de funcionarios canadienses a China los funcionarios chinos locales ofrecían diversos alicientes en forma de dinero y mujeres hermosas. Esto incluye el uso de las mismas tácticas con las familias de sus asociados. Otra táctica que los diplomáticos extranjeros pueden no prever antes de venir a China es que su comportamiento con bellas mujeres espías es grabado en secreto por el PCC lo que significa que están totalmente en manos del PCC. y los diplomáticos canadienses pueden no tener otra opción que cooperar plenamente con el gobierno chino. En 1994 se estrenó la película en Butterfly. Esta película basada en una historia real cuenta la historia de un actor chino de la ópera de Pekín que se disfrazó de mujer y se enamoró de un diplomático francés. El prototipo de actor de la ópera de Pekín en la vida real es el actor chino de la ópera de Pekín Xi Peipú que se casó disfrazado de mujer en Pekín con un empleado de la embajada francesa Bernard Borsic. En mayo de 1986 un tribunal francés declaró a la pareja culpable de espionaje y los condenó a seis años de prisión por proporcionar más de 500 informaciones a gobiernos extranjeros. Durante los 18 años que Borsicot y Xi vivieron juntos el gobierno chino también encontró un niño de Xinjiang para que sirviera de hijo de Xi. El niño de Xinjiang tenía una cara cuadrada y pupilas azul claro similares a las de Borsicot. Si el PCC ha llegado incluso a hacer que hombres chinos se hagan pasar por mujeres hermosas para obtener información ¿qué desafío podrá haber para el gobierno comunista cuando se trata del uso de trampas de miel? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!